Este lugar hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una bañera. Se dice que aquí es donde el océano arde. Llegamos. Me pagaste para traerte aquí. La pregunta es, ¿por qué? He venido a buscar un auto. ¡Es MacMissile! Cuando la misión se torna peligrosa. ¡Ahí está! Los mejores espías del mundo. Oh, estuvo cerca. Pedirán ayuda al equipo ganador. Desea mi suerte. ¡Enséñales quién manda! ¡Ayoma Queen! ¡Bienvenido al Mundial Grand Prix! No me presenté como debía. Thin MacMissile, inteligencia británica. ¡Tómate! Inteligencia promedio. Muy pronto, necesito su ayuda. ¿Qué? En una carrera que nos llevará alrededor del mundo. ¡Tomo arigato! ¡Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Tokio. ¡No otra vez! Vivirán más emociones. Escucha, ¿esto no es Radiador Springs? Eh, fuga de aceite. Tengo que ir. ¡Perdón, señoritas! ¡Más peligro! ¡Allí está! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡No otra vez! Y más aventuras como nunca antes. ¡Mate! ¡Mate, te voy a apoyar como tú siempre me apoyas! Múltiples atacantes se acercan con rapidez. ¡Eso fue gracioso! ¡Gars 2! ¡Yo sé un poco de karate! ¡Ay, es un chiste, ¿verdad? Muy pronto.